La clausura 2012, Tigres y Morelia se enfrentaron en el volcán. El equipo Purépecha estaba a la casa de la primera posición del certamen, pero los felinos no querían perder en su casa. Veamos las mejores acciones de este compromiso. Sin duda, uno de los partidos más interesantes del fútbol mexicano en esta jornada. Miguel Ángel Ayala, el árbitro del partido del estadio universitario, vibraba con la primera anotación, el pase para Elías Hernández, que definió Desurda, extraordinario venciendo a Federico Vilar. El empate de Monarcas Morelia llegaría por conducto de Miguel Zabá. Era el minuto 20, el pase extraordinario de Rafael Márquez y el uno por uno que se decretaba en el marcador. Segunda parte, Tigres atacaba y Tigres empezaba a dominar el partido. Edno Roberto Cuña estaba metiendo ese riflazo para el dos por uno. Después, el propio Edno queda solo, se la pasa a Lucas Lobos, que remata completamente libre al sesenta y ocho para el tres por uno y vendrían cifras definitivas con Damián Álvarez. Edno Cuña, qué gran partido el pase a Damián Álvarez, que define con la zurda cuatro por uno, victoria de los Tigres.